Por favor, vosotros. Son ingeniosas veces. Aquí está, está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. En las últimas horas, el gobierno de Iván Duque expulsó del país al ciudadano venezolano, Carlos Manuel Pino García. Según los organismos de inteligencia, las actividades que el hombre de 62 años realizaba en territorio colombiano y según migración, esas actividades atentan contra la seguridad nacional, contra el orden público y contra la tranquilidad social. En mérito de lo anterior, el director de la regional andina resuelve. Artículo 1. Expulsar del territorio colombiano al extranjero Carlos Manuel Pino García de condiciones civiles y personales antes señaladas por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución. El debate hoy en Colombia entre un sector y otro y el mismo gobierno es ¿por qué se expulsó al señor Pino? ¿Cuáles son las pruebas que tienen las autoridades? Porque pese a que Migración Colombia habla de atentar contra la seguridad nacional, solamente se refiere a videos y a audios que tendría inteligencia, pero pues no ponen sobre la mesa cuáles son las pruebas, pues aduciendo también que son pruebas secretas para el gobierno. Se debió hacer esta expulsión que viene ahora sobre todo para las relaciones entre ambos países, entre Colombia y Venezuela, luego que ya Venezuela hace algunas horas, hace algunos minutos, perdón, decidió también en tema de reciprocidad expulsar a una persona que trabajaba en el consulado colombiano. Todo esto vamos a debatirlo hoy en Suma la Noticia. Bienvenidos. Colombia expulsó al venezolano Carlos Pino, asesor externo de la Embajada de Venezuela en Bogotá y esposo de una exfuncionaria de la Alcaldía de Gustavo Petro en la capital. Según el director de Migración Colombia, Christian Kruger, Pino podía, representa una amenaza para la seguridad nacional y altera el orden público. Agregó que la decisión obedece a un informe de inteligencia que alertó a las autoridades colombianas. En una rueda de prensa, el titular de Migración explicó los detalles que llevaron a la captura y posteriormente a la expulsión de Pino en horas de la mañana. De acuerdo con el director de Migración Colombia, Carlos Manuel Pino García fue expulsado obedeciendo a informes de inteligencia que indicaban que su presencia en el país constituía un riesgo para la seguridad nacional. Tenemos una información concreta que los alerta a nosotros como autoridad migratoria de los riesgos que pueden afectar la seguridad de nuestro país y cómo nos corresponde como autoridad migratoria en Colombia y cualquier otra autoridad a nivel mundial nos corresponde efectuar estos casos de expulsión. Es un hecho de soberanía, es un caso donde lo que buscamos es proteger a nuestra población, nuestro orden público y la seguridad nacional. Explicó detalles del procedimiento de expulsión. Fue en vía pública, específicamente en la carrera 25 con calle 40, donde el día de ayer un policía, por estar mal estacionado el vehículo del señor Carlos Manuel Pino, lo abordó, nos llamó a nosotros e hicimos efectiva la medida de expulsión de este ciudadano extranjero. Aseguró que la expulsión se hizo efectiva según los protocolos. En la mañana del día de hoy fue entregado en el norte de Santander, en el puente Simón Bolívar, oficiales de Migración Colombia, entregaron personalmente al señor Pino García a el SAIME, autoridades del SAIME, oficiales del SAIME, que lo recibieron y está al acta de constancia de entrega. También aseguró que Pino García no contaba con acreditación diplomática en Colombia. El señor Carlos Manuel Pino García no tenía inmunidad diplomática. Aquí tenemos una certificación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en Colombia, donde consta que él no tenía inmunidad diplomática. Este es un caso particular. Diez años de prohibición de ingreso a nuestro país y adicionalmente, después de esos diez años, si quiere ingresar a Colombia, tendrá que ingresar con una visa. Carlos Pino es esposo de Gloria Inés Flores, exsecretaria de Gobierno de la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá y exsenadora, candidata a senadora. Flores aseguró que el proceso de expulsión contra su esposo fue arbitrario y que se trata de un montaje. Además pidió que el caso no se convierta en un chivo expiatorio en las relaciones con Venezuela. Mi esposo no es nada de lo que están hoy tratando de montar. Están tratando de esconder la arbitrariedad que sucede en este país. Y decide venirse a Colombia, ¿por qué? Porque es inocente, porque no hay nada contra él, porque puede tramitar una visa para casarnos legalmente en nuestro país. Y desde ese momento ha estado aquí sin cometer ningún delito. Lo que intenta hoy Migración Colombia y el gobierno colombiano es tejer un manto de duda, esconder la barbaridad que hicieron ayer tratando de hacer un montaje bárbaro como lo suelen hacer en muchos casos. Que el caso de mi esposo no sea usado como chivo expiatorio. Mi atención, porque lo decíamos al inicio, hace pocos minutos, el régimen de Nicolás Maduro reacciona justamente a la expulsión del territorio colombiano de Carlos Manuel Pingo. Por medio de un comunicado, la Cancillería venezolana señaló que en virtud del principio de reciprocidad se toma la decisión de expulsar a Juan Carlos Pérez Villamizar, cónsul de Colombia en Venezuela. Según el régimen de Maduro, el diplomático no cuenta con la acreditación correspondiente. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que en virtud del reciente secuestro por parte de las autoridades colombianas y expulsión arbitraria del ciudadano venezolano Carlos Manuel Pino García, funcionario miembro del personal de la Misión Diplomática Venezolana en Bogotá, ha decidido, por razones de seguridad de Estado y en aplicación del principio de reciprocidad, expulsar del territorio nacional al ciudadano colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar, quien se encuentra en Venezuela ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana en abierta violación a las convenciones internacionales que rigen la materia. En ese sentido, el ciudadano Juan Carlos Pérez Villamizar dispone de un plazo de 48 horas para abandonar el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y con ese contexto, los invito a responder la siguiente pregunta en arroba NTN24Zoom. ¿Qué opina usted de la expulsión del venezolano Carlos Pino de Colombia por motivos, según lo ha dicho, extranjería de seguridad nacional? Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomCarlosPino. El día de hoy, ese es nuestro tema de debate. Clara López nos acompaña hoy. Ella es excandidata a la vicepresidencia de Colombia, exministra de Trabajo, señora López, siempre un gusto tenerla en el programa. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gabriel Vallejo, él es representante a la Cámara por el Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera Constitucional, abogado. Representante Vallejo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Sentemos posiciones. ¿Cómo ha actuado, señora López, el gobierno y en este caso, pues, migración al expulsar al ciudadano venezolano? Bueno, yo pienso que hay que contextualizar. Este es un ciudadano venezolano que tenía un cargo en la Embajada de Venezuela en Colombia, casado con una colombiana, padre de un colombiano que lleva 18 años de vida ininterrumpida en nuestro país. Y me temo mucho que lo que está atravesando este suceso que yo considero lamentable es el problema que se está generando frente a Venezuela y que estamos abandonando la diplomacia y recorriendo caminos de vías de hecho que permiten que ya se esté escalando con la expulsión de un funcionario consular colombiano. Me parece que no es el debido proceso el que se ha aplicado en este caso. Me parece que todas las explicaciones se pueden dar. Seguro que hay alguna norma que permite, no sé si existe, pero supongamos que permite esa expulsión. Pero a veces lo que se requiere para garantizar la seguridad en la frontera, para garantizar el interés nacional de Colombia, es aplicar el principio de contención. A mí no me parece lógico, ni sano, ni eventualmente jurídico que hayan expulsado a este ciudadano venezolano con unas pruebas que además no quieren dar a conocer. Representante Vallejo, frente a eso. Andrea, absolutamente claro. El gobierno de Colombia es autónomo para expulsar a cualquier extranjero. Es más, no tiene que dar ni siquiera explicaciones como funciona en cualquier país serio del mundo. Segundo, el gobierno colombiano determinó que el señor Carlos Pino era una amenaza para la seguridad nacional. Y hay algo muy importante. Si usted observa el comunicado de la embajada del gobierno venezolano, de la dictadura, habla de que hacía parte de la misión diplomática. Y no es cierto. El señor Carlos Pino era un extranjero con una visa de residente, pero no era parte de la misión diplomática. Por consiguiente, el gobierno colombiano hizo lo que tenía que hacer. Y le doy este otro dato. Hoy, en un medio de comunicación, se filtró que el señor Carlos Pino hacía parte de una red que hacía seguimiento y hacía espionaje al Tribunal de Justicia en el exilio liderado por la fiscal Luisa Ortega. Entonces, aquí lo que hubo fue una decisión autónoma del gobierno colombiano que tiene que cumplir la Constitución y la ley, que es garantizar la seguridad nacional de todos los colombianos. Ahora, aquí lo que tal vez no es claro es qué hacía el señor Pino, señora López. Es decir, no es un personaje X que lo cogen en la calle, como lo explicó el señor Kruger, pero tiene unos antecedentes, sí, sobre todo políticos, ¿verdad? Porque él incluso, su esposa, esta mañana en la FM, en la radio, pudimos hablar con ella. Ella dice que su esposo no es diplomático, que es funcionario de la embajada venezolana. Y cuando se le pregunta qué es lo que hace, él dice que monitorea medios de comunicación, mira periódicos, ve qué cubren los medios colombianos sobre Venezuela y termina diciéndonos que es un asesor político. ¿Es claro qué hacía el señor Pino aquí en Colombia? Absolutamente, todas las embajadas tienen funcionarios locales que normalmente son de la ciudadanía del país donde se encuentra la misión diplomática, pero no excluye que también pueda trabajar ahí un ciudadano venezolano en condiciones no de inmunidad diplomática, pero de asesoría o de consultoría o del trabajo que se le haya encomendado. A mí no me parece nada misterioso. Yo lo conozco desde hace muchos años y me he encontrado con él en muchas reuniones diplomáticas donde asisten embajadores y funcionarios de embajadas de todos los países. Eso se puede construir como el espionaje que le construyeron al profesor inglés en uno de los países, creo que fue en Catar, que dijeron que estaba haciendo espionaje porque estaba haciendo una investigación académica sobre un tema que allá consideraron de sensibilidad de la seguridad nacional del respectivo país. Yo creo que aquí no podemos esconder, aquí hay un tema subyacente de carácter político, hay una confrontación que está pasando de castaño a oscuro y a mí lo que me preocupa es que este enrarecimiento de las relaciones con el vecino país, con el hermano país de Venezuela, que debe regirse por principios estrictamente diplomáticos. Esto no es de ser amigo o ser enemigo del régimen que está mandando en el respectivo país. Para eso se inventaron las relaciones diplomáticas, para no escalar la confrontación y evitar a todas luces mediante el diálogo, mediante una situación civilizada que nos vayamos a mayores. Y a mayores nos podemos ir porque el aspecto geopolítico regional se está enrareciendo de manera muy, muy complicada y muy seria. Y ya vamos a andar en eso. Doctora Clara, varias cosas. Lo primero, reitero, el señor Carlos Pino no hacía parte de la misión diplomática de Venezuela. Era un ciudadano venezolano que tenía una visa de residencia en Colombia, es decir, era un extranjero común y corriente. Ese es un punto supremamente importante, Andrea. Lo segundo, los antecedentes del señor Pino. El señor Pino no era ninguna joyita ni una pera en dulce. El señor Pino fue detenido en Colombia en el año 1999 en un campamento de las FARC en El Bichada y fue inclusive, alcanzó a ser procesado por las autoridades colombianas. Entonces, este es un tema de seguridad nacional. Con la seguridad nacional no se juega. Colombia, el gobierno colombiano es autónomo en expulsar a cualquier extranjero que pueda ser considerado, ni siquiera tiene que tener pruebas, Andrea. Aquí la realidad es que si esa persona puede estar haciendo actividades, así sea de manera presuntiva, como funciona en cualquier país del mundo, cuando uno va a hacer un proceso de inmigración en cualquier país serio del mundo, a usted le pueden tomar la decisión, no queremos que entre. Es que uno decide a quién deja en su casa o no deja en su casa. Y otra cosa que me genera bastante extrañeza, si el señor Pino llevaba tantos años en Colombia, casado con colombiana, papá de colombiano, ¿por qué no había adquirido la ciudadanía colombiana? Y lo otro, la pregunta que usted hacía del asesor político, una embajada contratando a un asesor político venezolano que no hacía parte de la misión diplomática, eso no le queda a uno muy claro, e insisto, por encima de todo está la seguridad de los colombianos. Bueno, yo quiero decirle en primer lugar que ese antecedente de 1999 fue procesado aquí en Colombia y tan fue encontrado que no había lugar a continuar ningún procedimiento adicional. ¿Pero estaba en el campamento de las FARC o no estaba en el campamento de las FARC, claro? No sé. No sé. Fue declarado inocente. No, pero estaba en un campamento de un grupo terrorista. Es que el peligrosismo es lo que lleva a la arbitrariedad. ¿Estaba en un campamento de las FARC? Es la pregunta. Mire, no, yo estoy dando una respuesta a lo que usted planteó. Y usted planteó que algo que pasó hace 20 años es motivo para tomar una acción ahora. Y yo le estoy planteando que él fue procesado... Perdón, que él fue procesado y posteriormente el país le dio la visa en el año 2001 y esa visa sigue vigente o me imagino que ya fue cancelada. En segundo lugar, yo quiero decirle que no. No todos los países actúan sin continencia y con arbitrariedad en estas materias. Se tiene en cuenta una cantidad de situaciones, como el hecho precisamente de romper una familia, de dejar a una esposa expósita, a su hijo. Y en tercer lugar, si son tan contundentes las pruebas, ¿por qué no las dan a conocer? A mí no me parece que esto sea un caso diplomático estilo seguridad nacional. Me parece que es un caso que está atravesado por un problema de confrontación ideológica y que estamos dejando atrás la diplomacia para entrar en una confrontación que se va a profundizar cuando el 10 de enero el presidente Maduro tome nueva posición del cargo. Al final todo esto nos va a llevar a eso. ¿Cómo van a ser realmente las relaciones en Colombia-Venezuela? Pero esperemos un segundo porque ustedes han tocado el tema para que no quede en el debate simplemente esos antecedentes que Carlos Manuel Pino tenía en territorio colombiano. En 1999 fue capturado por el ejército Susunhecho junto a otros tres ciudadanos venezolanos cuando se encontraba en un campamento de las FARC. En ese momento fue procesado por la Fiscalía bajo cargos de rebelión y como presunto enlace de la guerrilla en negocios de tráfico de armas. Pero quedó libre luego de que se vencieran los términos del proceso judicial. Revisemos ese caso. El nombre de Carlos Pino no es nuevo para las autoridades colombianas. La primera vez que este hombre apareció en el radar fue en 1999. Pino fue uno de los cuatro ciudadanos venezolanos que fueron capturados en medio de un operativo del ejército contra un campamento de las FARC en el departamento del Bichada. En este lugar se dio de baja a alias Esteban González, uno de los jefes de finanzas del grupo guerrillero. En su momento Pino aseguró estar en el lugar por presuntos intereses económicos relacionados con el negocio turístico en la zona. Sin embargo, la Fiscalía desestimó esta versión y señaló que él tenía vínculos directos con las FARC. No somos parte de la insurgencia colombiana. No somos traficantes de armas como se trató y se especuló al respecto. No somos parte del conflicto colombiano. Pero por vencimiento de términos, los ciudadanos venezolanos quedaron libres. Hemos sido objeto de una patraña en cuanto a este caso. Estamos dispuestos igualmente a mantener y sostener y pelear por nuestra inocencia. Luego, Carlos Pino volvió a aparecer, 10 años después. El entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, lo tuvo en la mira. En 2009, según reportes de la prensa local, la agencia de inteligencia lo habría fichado por presuntamente haber realizado labores de inteligencia durante una manifestación en contra del presidente Hugo Chávez. Según información, Pino junto a funcionarios de la Embajada Venezolana habrían tomado fotos y videos de la marcha que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2009 en Bogotá. Gabriel, Clara usaba una palabra, perdón, arbitrariedad. ¿Usted cree que eso es arbitrario por parte del gobierno colombiano, que se toma una decisión de la nada y que además no está sustentada para algunos? Andrea, yo vuelvo y repito. En temas de seguridad nacional no hay arbitrariedades. Es que eso es como en la casa. Uno toma la decisión quién deja entrar a su casa o no. No, el señor Carlos Pino no es ciudadano colombiano, primer punto. No es ciudadano colombiano. Por consiguiente, se rige por toda la legislación y protocolo de extranjeros y el gobierno colombiano es autónomo en tomar decisiones, así suenen, arbitrarias. Ahora, el otro punto es el tema familiar. Perdóneme, si el señor Carlos Pino estaba realizando actividades que comprometían su estadía en Colombia, el responsable del drama familiar, que seguramente es un drama y no lo niego, pero no es el gobierno colombiano. Es él que no hizo los méritos para poder estar en Colombia. Entonces, aquí no pueden, digamos, victimizar a una situación tan compleja, que yo no la niego, pero aquí el responsable es él, que insisto, él tiene que explicarle en su momento al gobierno colombiano qué estaba haciendo. Pero aquí, en mi opinión, no hay ninguna arbitrariedad. No podemos, digamos, uno no puede tomar ningún tipo de, digamos, de duda frente a temas de seguridad nacional, Andrea. ¿Por qué? No hay arbitrariedad. Si hay pruebas de temas de seguridad nacional, pues, me parece que es de la lógica. Pero el hecho de que no las muestren abona la tesis contraria, de que no son de la gravedad ni son afectaciones a la seguridad nacional, sino que estamos... Tienen que mostrarle a un Estado, debe mostrar... Es que estoy pensando en Estados Unidos, cuando tiene pruebas de terrorismo. Ah, no, pues es que en Estados Unidos son de una arbitrariedad. Sí, pero hay que mostrar pruebas cuando atentan a la seguridad nacional. Hay que mostrarse, el Estado debe hacerlo, el pregunto, no lo sé. No, claro que no, Andrea. No, lo que estoy planteando, y por eso es que debo devolverme, cuál es la verdadera razón. ¿Es alguna actividad que hizo el señor Carlos Pino, que puso en peligro su unidad familiar, o es la utilización de una persona de manera ideológica y política para ir armando todo el caso que se está forjando, frente a un rompimiento definitivo de las relaciones con Venezuela que, repito, pueden convertirse en la chispa que arme un conflicto mayor que no deseamos ninguno? Están rotas. Andrea, lo veíamos en un programa anterior. El presidente Iván Duque tomó la decisión de romper relaciones con Venezuela. O sea, las relaciones están rotas, no de ahora. Las relaciones están rotas desde el momento en que el presidente Iván Duque, con absoluta coherencia política, toma la decisión de romper relaciones con un gobierno, con una narcodictadura. Entonces, aquí no pueden decir que es que vamos a crear un incidente diplomático. No, aquí no hay incidentes diplomáticos de ninguna naturaleza. Aquí lo que hay es una decisión soberana del gobierno colombiano de expulsar a un extranjero que consideramos una amenaza para la seguridad de todos los colombianos. Claro, hay que corregir al señor representante. Lo que ha dicho el presidente Iván Duque es que ha roto las comunicaciones, pero no ha roto todavía las relaciones diplomáticas. Claro, usted va a retirar al embajador desde el momento en que se posiciona. Usted retira todo su cuerpo diplomático. ¿Cómo se llama eso, doctora Clara? Eso se llama lo que dijo el presidente de la República textualmente, que ha roto las comunicaciones, pero están esperando para hacer una cosa colectiva, estilo la que se hizo con Cuba en otra época. Pero el hecho que diga que no va a nombrar embajador y no va a reconocer al presidente Maduro, eso es romper relaciones. Cuando haya un rompimiento formal de las relaciones, estos son los antecedentes que van a hacer valer. Y me parece que ahí es donde tenemos una diferencia profunda. Porque es que las relaciones diplomáticas son para mantener un diálogo. Con un narcodictador, doctora Clara, con un narcodictador, tener relaciones diplomáticas, eso es lo que con toda sinceridad se lo digo. No entiendo la posición nunca de su partido, ni de la posición de los ideales que ustedes defienden. ¿Mantener relaciones diplomáticas con una narcodictadura que ha generado la mayor crisis migratoria y humanitaria del continente americano en los últimos años? Perdóneme, pero ahí sí no estoy de acuerdo. No, yo sé que usted no está de acuerdo. Pero si usted va a romper relaciones con todos los países autoritarios sobre la tierra, y ese va a ser el común denominador para las relaciones diplomáticas a nivel internacional, entonces en la comunidad europea tendrían que romper relaciones con Turquía, con Austria, próximamente con Bélgica. Aquí no podríamos tener relaciones con ninguno. ¿Usted compara a Austria, a Bélgica, con Venezuela? Para allá van. No, pero lo compara. Pero perdóneme, es que usted no deja terminar. ¿Y qué piensa usted de Arabia Saudita y demás? Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es que las relaciones diplomáticas están hechas para dirimir los conflictos de manera civilizada, no para lanzarnos a la guerra, que es lo que parece que le gusta mucho a su espectro. Ahora, yo quiero que le diga cuál es mi partido político. ¿Usted lo conoce? No, o de los que usted hacía antes, o de los que usted militaba anteriormente. Es que la generalización de ustedes está diseñada para tratar de estigmatizar a todo el mundo que no entra en esta actitud guerrerista que está poniendo en peligro el interés nacional más profundo de nuestro país, que es la construcción de paz y reconciliación interna y externamente. Y respiramos y hacemos pausa porque es a donde todo esto nos está llevando. El tema político. ¿Qué pretende esta decisión? Para algunos puede ser muy claro que simplemente no tenemos relaciones con Venezuela, pues seguimos diciendo que no estamos de acuerdo con este gobierno. Pero también tenemos la otra mirada. ¿Es ahondar en un problema, en un conflicto, en quienes ya me llaman escalar una, ojalá o no, una guerra entre Colombia y Venezuela? ¿Qué pretende una decisión como esta? Vamos a hablarlo en la segunda tanda de debate aquí en Suma la Noticia. Aunque la pregunta de hoy es ¿qué opina usted de la expulsión de venezolano Carlos Pino de Colombia por motivos de seguridad nacional? ¿Cómo aduce extranjería? ¿Cómo aduce el gobierno colombiano? El hashtag de hoy es un Carlos Pino. Y ya tenemos opiniones de nuestros televidentes cuando, por ejemplo, Cindy dice que con este hecho lo único que se logra es generar más tensión entre los países. El gobierno debe aclarar cuál es el delito por el cual se está expulsando a Carlos Pino. Sergio comenta que las autoridades están haciendo su trabajo para resguardar la seguridad del país y este señor tiene antecedentes de vínculos con la guerrilla. Manuela comenta que si Santos expulso a Lorenz Salé sin haber cometido ningún delito, pues ¿por qué no expulsar a esta persona que ha estado involucrada con las FARC? La diferencia es que este señor Maduro lo va a recibir como héroe. Primera pausa en Suma la Noticia y ya volvemos. Continuamos con Suma la Noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hablamos de la expulsión del venezolano Carlos Pino de Colombia. Ha dicho el gobierno colombiano que es por motivos de seguridad nacional y esto pues ha ocasionado sin duda reacciones no sólo en el lado venezolano de hace pocas horas, también en un tema de reciprocidad, de expulsar al que fungía como cónsul colombiano en Venezuela, sino también reacciones de partidos políticos y de distintas miradas en Colombia. Está la del senador de oposición Gustavo Petro, pues que no se ha hecho esperar, excandidato presidencial de la izquierda en Colombia, que afirma que la expulsión de Carlos Pino es un atentado propio de una dictadura. Petro además señala que el director de Migración Colombia no sólo violó los derechos de Pino, sino también las de sus hijos. Lo que ha hecho Iván Duque expulsando y prohibiendo la entrada de Carlos Pino por 10 años es un atentado contra la vida de colombianos como Gloria Flores y su hijo. Es un atentado contra la Colombia humana y es propio de dictaduras. La denuncia mundial comienza ya. El director de Migración Colombia cometió una arbitrariedad como funcionario público y violó los derechos fundamentales del menor de edad, hijo de nuestra compañera, excongresista y exsecretaria de gobierno de Bogotá, Gloria Flores. Los invito a enviar miles de comunicaciones de protesta. Reacciones como estas, reacciones como las que tenemos también aquí en el estudio, las dos miradas de lo que pretende o puede suceder con esta decisión. Y la señora Clara López, la excandidata a la vicepresidencia de Colombia, lo ponía muy claro. El tema sin duda cae en lo político. Hay una crispación, un momento muy complejo, Clara, entre Colombia y Venezuela, que esto parecería una tontería, una expulsión de alguna cuestión diplomática, pero el conflicto está tan escalado. Se ha llegado a decir que Colombia, incluso con la ayuda de Estados Unidos, o con la de Jair Bolsonaro ahora en Brasil que toma la posesión, podrían tener un conflicto armado o una intervención militar en Venezuela. Y sucede esto, uno se pregunta, ¿qué pretende el gobierno colombiano con una decisión como esta? ¿Cuál es el mensaje que manda? ¿O cuál es la lectura? Uno ve esto desde afuera y dice, ¿qué quiere el gobierno colombiano? Bueno, en la lectura que yo hago, el gobierno colombiano está en un proceso de escalación frente al gobierno de Venezuela, que es de absoluto conocimiento público. ¿Por qué le interesaría al gobierno colombiano escalar este conflicto? Esa es la pregunta de los mil millones, porque es tan contrario al interés nacional de todos los colombianos, tanto los que vivimos en Colombia como los que viven en Venezuela, que uno no entiende cuál es el interés del gobierno del presidente Duque de escalar una confrontación que puede llegar, vuelvo a decir, a encender la chispa. Fíjense ustedes, en el año 1914, en una ciudad pequeña del este de Europa, en Sarajevo, un anarquista asesinó al archiduque Ferdinando de Austria, y eso dio lugar a la Primera Guerra Mundial. Aquí en Colombia y Venezuela están pasando cosas extrañas, este escalonamiento que viene con respuestas como la llegada de los aviones rusos, el anuncio de distintas actividades que uno ve como parte de un ajedrez geopolítico mundial. Entonces, aquí también están presentes los intereses de las dos grandes potencias, de Estados Unidos y de Rusia, y quién sabe si también de China. Entonces, no crean que cualquier cosa que pueda pasar esos 2.200 kilómetros de frontera común puede generar una situación que escale a nivel mundial. Entonces, la verdad, yo le pido al gobierno del presidente Duque que recuerde que las relaciones diplomáticas se hicieron fue para evitar, y el rompimiento, obviamente, para escalar situaciones de conflicto que pueden pasar de castaño a oscuro. Gabriel, ¿qué pretende el gobierno colombiano? Lo primero que hay que decirle a la comunidad internacional, a los colombianos y a nuestro hermano pueblo venezolano, es que, y el presidente Duque ha sido claro, aquí nadie ha hablado de guerra, aquí nadie ha hablado de intervención militar. Con todo respeto... Y no va a pasar. Perdón, doctora Clara, termino con esto. Perdón, con todo respeto, sí han hablado de violencia y de intervención militar, tanto el embajador del presidente Duque en los Estados Unidos como el señor de la OEA en presencia del canciller colombiano, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Entonces, no es un invento. El presidente Duque lo ha reafirmado. Segundo, Andrea, hablaba en el tema de los aviones rusos. Los mismos, República Venezuela, el ministro de Defensa dijo, mire, este es un ejercicio normal, rutinario, lo hemos hecho varias veces y mandan mensajes de que aquí ninguno de los dos países, en mi opinión, ha mostrado, digamos, su intención de irnos a un conflicto bélico y eso no debe pasar bajo ninguna circunstancia. Pero aquí lo que no puede permitirse, insisto, y reitero, es un tema de seguridad nacional. Es que yo no entiendo por qué es tan difícil entender eso. Veía en los trinos del senador Petro, en donde él siempre, digamos, se hace la víctima, le gusta victimizar y victimizar a otros. La protesta mundial, no, es un tema de soberanía colombiana. El gobierno colombiano tiene la potestad constitucional y legal de determinar quién está en el territorio colombiano y quién no. Claro, esto es difícil entenderlo desde afuera, sí, claro, y después vuelvo con usted porque... Es que, ¿qué pasa? Es que las democracias, las verdaderas democracias, no de forma, sino de contenido, no han Pero Venezuela no es una democracia. Pero Colombia sí. Sí, pero pasa. Entonces, las democracias no hacen todo lo que pueden, sino lo que deben. Y en este momento, escalar conflicto con Venezuela no lo debe hacer Colombia. El conflicto no está escalado, claro. Ahora, hay dos preguntas ahí. ¿Quién está escalando realmente el conflicto, Clara y Gabriel? Cuando uno escucha todos los días a Maduro decir, acusa a Iván Duque de preparar planes militares contra Venezuela. 732 paramilitares, según el señor Nicolás Maduro, entrenados en Colombia para atacarlo. Que Colombia tiene una guerra contra él. Que Colombia... Entonces, uno dice, ¿quién está vivando realmente ese conflicto? El conflicto que hoy tiene Nicolás Maduro para mantener su escasa popularidad que puede tener. Aquí nadie está vivando el conflicto. Aquí la realidad es que Colombia, como un gobierno demócrata y responsable, está liderando una cruzada internacional para demostrarle al mundo entero que el señor Nicolás Maduro es un narcodictador que tiene sufriendo al hermano pueblo venezolano. Y que, claro, estamos utilizando todos los mecanismos internacionales para que el señor Nicolás Maduro deje el poder y podamos restablecer el orden democrático en Venezuela. Pero jamás, Andrea, insisto, jamás estamos hablando de un conflicto bélico. Clara, yo pienso que se está escalando la confrontación porque aquí ha habido mucha ambigüedad por parte del gobierno colombiano sobre la intervención militar en Venezuela. Incluso nunca se supo, a pesar de que el canciller inició una investigación de quién fue el alto funcionario del gobierno del presidente Duque, que estaba mandando un mensaje en el sentido de que si Bolsonaro intentaba una invasión militar por el sur hacia Venezuela, que Colombia lo apoyaría. Entonces, no, no es cierto que eso no esté en el ambiente, no es cierto que romper las comunicaciones con un gobierno con el que usted tiene el tema migratorio, los cuatro o cinco millones de colombianos en el exterior y semejante frontera tan porosa, sea algo pacífico y normal en las relaciones diplomáticas. No, eso es un acto de agresión. El hecho de que aquí en la embajada de Venezuela yo estuve en una reunión en que estuvieron presentes funcionarios de Naciones Unidas en que el encargado de negocios de Venezuela decía que no les dejan ni siquiera pagar con la plata que tiene en el banco agrario la nómina de la embajada en Colombia. Entonces, sí, no, aquí hay problemas serios y no podemos tapar el sol con las manos. Lo que le interesa a Colombia es mantener unos canales diplomáticos abiertos para poder afrontar esta dificultad tan grande que tenemos y el tema internacional que usted dice como campaña, como cruzada del presidente Duque para tumbar al presidente Maduro, por favor, deje que los venezolanos hagan lo suyo. Y que a nosotros nos respeten y nosotros hacemos lo nuestro. A ver si entiendo de todas maneras, Clara, porque aquí me llegan varias personas, me preguntan que de dónde es Clara López y yo le digo pues es colombiana. Entonces, alguna gente tal vez no entiende y sería interesante entender. Es que en la polarización que hay, en la polarización que hay. Claro, es que en la polarización que hay. ¿Por qué no creerle a las autoridades colombianas? ¿Por qué no creerle a su propio gobierno que dice este señor representa un problema para la seguridad nacional? Yo le cuento, porque nosotros, del espectro político al que pertenezco, que es del centro a la izquierda, hemos sido perseguidos por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con escuchas, con seguimientos, con provocaciones. Entonces, en Colombia no es pacífico todo lo que diga el gobierno. ¿Usted no cree en las instituciones colombianas? Claro que yo creo en las instituciones colombianas, pero creo que nosotros tenemos el derecho de exigir de esas instituciones que se comporten. Pero entiendo, cualquier cosa que pase de esas instituciones, ¿usted cree que es una persecución, Clara? No, yo estoy diciendo que es una escalación política de una confrontación diplomática que puede terminar en algo peor. Y tratando de verlo, y eso es lo que yo estoy diciendo, es una equivocación profunda. Por eso, repito, las democracias no hacen todo lo que pueden, sino lo que deben. ¿Por qué? Porque entiendo entonces, Gabriel, un poco tal vez el punto de Clara es que cuando hay dos niños peleando, debe haber un adulto. ¿Sí? ¿Quién debería ser el adulto acá? No, aquí no son dos niños peleando, Andrea, perdóneme. Para ver si entiendo también el punto de la señora Clara y quien le dice, tiene que haber alguien, es peor, son dos adultos peleando. Tiene que haber alguien que sea inteligente, tiene que haber un adulto. No, Andrea, le pongo el ejemplo que puse en este mismo programa hace un mes. ¿Y por qué no puede ser Colombia? Le pongo el mismo ejemplo. Mira, déjame de cuenta que usted está en un edificio, y usted tiene un vecino que viola a la mujer y viola a sus hijos y los maltrata. La pregunta es, ¿usted se quedaría callado sin que se inmutara frente a ese acto reprochable? No, por eso le preguntaba a Clara, doctora Clara, ¿el señor Nicolás Maduro es un dictador o no es un dictador? Usted no se queda callado, usted denuncia. Ya lo hicimos ante la Corte Penal Internacional y lo estamos haciendo ante los mecanismos internacionales que hay. Pero usted no procede a establecer los criterios para una confrontación que puede salir a mayores. Mire, le doy los antecedentes. Cuando en la segunda vuelta presidencial del 2014 yo estaba de candidata presidencial, escuché al candidato Zuluaga decir que dormiría de ser elegido presidente su primera noche en una fragata de guerra en el Meridiano 82 en un acto de provocación bélica a Nicaragua. Y aquí hemos visto funcionarios de distintos niveles con ambigüedad bastante fuerte de que no mirarían con malos ojos una intervención militar en Venezuela. Yo lo que pienso es que uno tiene que darle la razón a la razón. Yo no estoy defendiendo a Venezuela y no estoy diciendo que el presidente Duque Duque no sea quien gobierna las relaciones exteriores. Estoy diciendo desde un punto de vista de la razonabilidad, de las confrontaciones internacionales, que nosotros debemos tener canales diplomáticos y actuar de una manera con contención frente a Venezuela porque se nos puede convertir eso en un conflicto muy grave para Colombia. Y con esa misma vehemencia y ese mismo, sí, vehemencia, digámoslo así, se defendió por ejemplo la expulsión del joven estudiante Lorenza Alec hace algunos años atrás cuando lo expulsó el señor Juan Manuel Santos. Pues recuérdese el joven que estuvo años torturado por el SEBIN, que estaba aquí en Colombia y el presidente Juan Manuel Santos lo expulsa, un venezolano, Lorenza Alec, eso llegó hasta la ONU de Derechos Humanos. Y dicen hoy, la izquierda, ¿por qué no hizo esa defensa? Si no lo hicimos, seguramente fue mal hecho no hacerlo. Lo que le estoy diciendo es que eso no son razones para que hoy, con lo que está pasando frente a Venezuela, tal vez en ese momento no estaba el ojo puesto allá, pero hoy con el ojo que se tiene puesto en las relaciones con Venezuela, todo puede generar un conflicto mayor. Y yo sí llamo a la prudencia, al gobierno de Colombia. A que esto no se ponga peor. Y no tengo que pedirle al gobierno de venezolano porque haya ellos. Yo le pido a mi gobierno que defienda la paz en la frontera. Esto no es un incidente diplomático, sencillamente porque el señor Carlos Pino no tiene inmunidad diplomática, es un contratista de la embajada. Pero mire, varias cosas. La primera pregunta que me quisiera hacer a la doctora Clara, que es una mujer, una líder muy importante de esos partidos centroizquierda, centroizquierda, yo le quiero preguntar y tengo la duda, ¿el señor Nicolás Maduro es un dictador o no es un dictador? A mí me parece que el gobierno de Nicolás Maduro está tomando un camino autoritario. Es un dictador, ¿no? Es que yo no sé, usted simpatiza con el dictador Pinochet, porque yo sí no puedo ponerlo en el mismo sitio. Lo segundo, Andrea, lo segundo es otro tema que les pasó a los periodistas de este canal. Es que aquí uno tiene que usar el lenguaje... No, me quedó claro, para usted no es un dictador. No, 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 señor, usted está tergiversando mi posición. Lo que estoy diciendo es que usted no puede poner a la gente en blanco y negro. No, no, pero es que uno es... Hay un proceso de... Uno es dictador, uno no es dictador, es así de sencillo. No hay dictadores a medias, no hay dictadorcito. La señora que dijo que está siguiendo un camino autoritario, la escuché, ¿verdad? Exactamente, como lo está terminando, Andrea. Hay muchos países del mundo y lo que necesita la democracia es defensores. Otro hecho recluchado. Y eso es que tenemos que hacer. Simplemente para frente al tema que uno a veces no entiende en las posiciones, yo le recuerdo, Andrea, hace unos años periodistas de este canal, cómo fueron maltratados por el gobierno, unos periodistas que son absolutamente neutrales desde lo político y este canal ha sido maltratado por la dictadura y por el régimen de Nicolás Maduro y ahí sí los partidos de centro izquierda no dicen nada ni rechazan nada. Es decir, ahí es donde uno a veces no entiende, digamos, unas posiciones que uno tiene que tomar posiciones claras. Es que el drama de Venezuela es giganteco. Pero no nos desviemos del tema. Aquí la discusión es si el gobierno colombiano tenía o no la posibilidad, bajo el imperio de la ley, de expulsar a un extranjero que consideraba riesgoso para la seguridad de los colombianos. Y la respuesta para ustedes es sí. Ahora, antes de irme a la pausa, ¿qué aporta una decisión como esta en estos momentos, Gabriel? No, aporta es que la decisión es autónoma del gobierno, es que no es de que aporte o no. El gobierno colombiano lo puede hacer o con cualquier venezolano o con cualquier ciudadano extranjero. Es la seguridad, Andrea, de los colombianos. No es que aporte o no aporte. El gobierno colombiano es autónomo y tiene la obligación de cuidar a todos los colombianos. Le doy la palabra después de la pausa, Clara. ¿Qué opina usted de la expulsión del venezolano Carlos Pino de Colombia por motivos, como ha dicho el gobierno colombiano de Seguridad Nacional? El hashtag es un Carlos Pino. Tenemos más opiniones. Leonardo dice que aunque el venezolano Carlos Pino no tuviera inmunidad diplomática, residía legalmente en Colombia desde hace muchos años y no había razón para expulsarlo por una simple especulación. Ricardo dice que el gobierno de Colombia hizo lo correcto porque hay muchos migrantes que están en el país trabajando y aportando a la sociedad y personas como estas enlodan el nombre de los venezolanos. También Laura comenta que Colombia debe evitar que vengan personas a desestabilizar al país por razones ideológicas, pero el procedimiento debió haber sido más claro. Otra pausa. Ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos aquí en Zoom a la noticia con el debate comerciales que no les voy a decir casi casi que es igual o mejor que el que tenemos aquí al aire. ¿Qué opina usted de la expulsión del venezolano Carlos Pino de Colombia por motivos de seguridad nacional? Esta es nuestra pregunta de hoy frente a lo que ha sucedido hoy en Colombia. Pues yo los voy a dejar que sigamos con el mismo que teníamos en comerciales porque Gabriel le preguntaba a Clara entonces si es que no cree en las instituciones. ¿Por qué no creerle a un gobierno que dice que tiene videos y audios de inteligencia Clara donde este señor podría o atenta a la seguridad y a la tranquilidad de Colombia? ¿Por qué no creerle a un gobierno que toma una decisión como esta? O sea, ¿lo va a hacer por qué? Es decir... Yo no creo que el tema sea de creer o no creer. Yo creo que el procedimiento ha podido ser un procedimiento, por ejemplo, al señor le dieron 48 horas para salir de Venezuela. Aquí lo agarraron saliendo de un restaurante y se lo llevaron para la frontera dejando a la señora y al hijo en la calle. A mí eso me parece que el procedimiento no es el adecuado. La forma. Y si es cierto, sin fórmula de juicio en ninguna parte del mundo se ven bien las cosas. Si es verdaderamente eso, pues entonces justifíquenlo, explíquenlo. Yo leí esta mañana en el periódico El Tiempo una noticia que no habla de nada de lo que usted está diciendo ahí. Entonces no es tan claro, entonces se va construyendo. Pero lo que yo estoy preocupada... Esas son palabras de Christian Kruger, de jefe de inmigración, esta mañana en una rueda de prensa que se le insiste incluso, ¿quién le dio a usted el informe? ¿Quiénes le dieron? Le dicen, no, yo no los tengo, pero fuentes de inteligencia y tienen audios y videos. Sí, pero el señor Kruger no está diciendo cuál es la discusión detrás y yo lo que estoy planteando es que un incidente de esa naturaleza no va en la dirección correcta para defender los mayores intereses de la seguridad nacional del país que no son esos videos, es la escalación a un conflicto en la frontera. ¿Sabes cuántos venezolanos han expulsado a hoy? Más de 1.500 venezolanos han expulsado. Entonces, yo vuelvo y lo repito, esto no es ni un tema de persecución política, ni es un tema que queremos escalar un conflicto. Es decir, aquí no armemos una tormenta donde no la hay. Insisto, el señor Carlos Pino no es miembro de la misión diplomática. Por lo tanto, no hay incidentes diplomáticos. Ah, Venezuela sí, en principio del tema de la reciprocidad expulsa a nuestro cónsul, pero bien, igual ya se van a venir dentro de poquito porque vamos a retirar todo el cuerpo diplomático de Venezuela. Además, un cónsul por un asesor. No, que además es un asesor que no hacía parte de la misión diplomática. Que estaba ejerciendo funciones de cónsul, pero no era cónsul. Pero bueno, yo insisto que aquí no hay ni persecuciones políticas. Aquí es una decisión autónoma y soberana del gobierno colombiano. Es así de simple, aquí no hay que explicar más. En tres minutos que me quedan, aquí hay una palabra que estábamos usándose el día de hoy, no sé si les parezca muy loca, el tema del espionaje. ¿Hay espionaje en Colombia, Clara? Yo creo que debe haber muchísimo. ¿De Venezuela sea Colombia? ¿De venezolanos? Incluso se habla de que el señor no tenía el nexo con la Guardia Nacional Bolivariana. Inteligencia hay en todas partes. Entonces, sin lugar a dudas, eso es un tema que siempre está subyacente. ¿Y si fuera por espionaje, sería válido expulsar a alguien del país? Sí, sí, pero díganlo. Ok. Díganlo, muéstrenlo. Porque tampoco la palabra se ha querido usar hoy, Gabriel. ¿Hay espionaje? ¿La Guardia Nacional Bolivariana al gobierno de Maduro está espiando al gobierno colombiano? Con absoluta seguridad. ¿El dictador? ¿Será que a nosotros nos espiaba? El narcodictador Nicolás Maduro debe tener a sus miembros de su inteligencia en Colombia. A mí no me cabe la menor duda que lo debe estar haciendo. Por eso, la obligación del presidente Iván Duque, del director de Migración Colombia, es salvaguardar la seguridad nacional de todos los habitantes del territorio colombiano. Y aquí no hay que dar muchas explicaciones. Es una decisión soberana del gobierno, la cual respaldamos e insistimos por encima de cualquier otro bien. El bien público más importante de una nación se llama la seguridad, Andrea. Sin seguridad, una nación tiene miedo y una sociedad con miedo es una sociedad inviable. ¿Qué puede venir Clara frente a? ¿Ya hubo una expulsión del señor Pino? ¿Ya hay otra expulsión de reciprocidad por parte del gobierno venezolano? ¿Esto queda aquí zanjado? No, ¿qué va a quedar zanjado? Si nos acaba de anunciar que la política del presidente Duque es traerse a todos los cónsules colombianos rápidamente a Colombia. Lo que va a haber es un verdadero rompimiento de relaciones. No va a haber comunicación diplomática, no va a haber relaciones diplomáticas y esa es la tormenta perfecta. Para defender el interés nacional usted tiene que ir por los cauces diplomáticos en la política exterior. Ese es el argumento que insisto y vuelvo a reiterar. Esto no es un incidente aislado. Esto es parte de una política que nos puede llevar a una confrontación que los colombianos no deseamos con Venezuela y que además tiene características y proyecciones geopolíticas fuera del continente que puede llegar a ser un incidente de carácter mundial. Yo quiero aclarar simplemente que el servicio consular para efectos humanitarios se mantiene. Lo que hay es un retiro de la misión diplomática de Colombia, pero obviamente hay unos temas humanitarios que vamos a mantener. ¿Qué opina usted de la expulsión del venezolano Carlos Pino de Colombia por motivos de seguridad nacional? El hashtag de hoy es un Carlos Pino y agradecemos a todos los que nos han escrito. No tengo más tiempo, pero vamos a la última pausa y ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. No tengo más tiempo, sin duda darían para más debate, pero todavía habrá tela para cortar en este tema. Clara López, excandidata a la vicepresidencia de Colombia, estuvo con nosotros aquí en el Centro Internacional de Noticias. Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático también. Les agradezco por el debate. Muchísimas gracias. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Chau. Chau.